En Bielsa hay unos 340 habitantes. Voy hacia la Plaza Mayor a ver a quién me encuentro. Hola. Perdona, voy buscando la Plaza Mayor. Sí. ¿Sí? La tienes aquí mismo. Ahí se ve desde aquí. Si quieres te acompaño yo, que voy un momento a ver a una amiga que vive ahí. Ah, vale, pues mira qué suerte tengo. Perfecto. ¿Cómo te llamas? Soy Javier. Soy Teresa. ¿Qué tal, Teresa? Encantada, bien. Bien. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. Mira, te vamos a verte. ¿Quién es? Dice, en verdad, estoy extraño aquí en mi pueblo. Soy Javi, ¿qué tal? Encantado. Igualmente. Yo nieves. ¿Y vosotras qué? ¿Vais a tomar un café ahora? ¿Qué vais a hacer? Sí, solemos quedar para tomar una caña. ¿Tú de dónde eres con ese acento? Que te lo he pillado yo así muy rápido. Yo de Sevilla. Ah, vale. Sí. ¿Y qué haces aquí? Pues mira, casualidades de la vida aquí vine a parar, para pasar unos meses en verano. Aquí llegué y la tontería del verano se convirtió en el otoño, en el invierno y aquí llevo 13 años. Mira tú. ¿Y aquí asentada? Aquí asentada total. Marido, dos hijos, otro en camino. Qué bien. ¿Tú también eres de fuera o no? Sí, también soy de fuera. Yo soy de Yueca. Ajá. Sí. De ahí los zapatos, en la tienda de cazas. Ah, vale. Jolín, pero bueno, está lleno de gente de fuera. Está lleno de gente de fuera. Pero será que, no sé, algo tiene esta zona que llama a la gente de fuera. Algo tiene que te atrapa. Algo tiene que te atrapa. Y que se quedan. Sí. Porque os habéis quedado las dos. Sí. Es que yo creo que una vez que conoces esto es difícil volver, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad es que vine para un verano, lo mismo que... Lo mismo, ¿no? Y ocho temporadas. Vale, bueno, pues ya estamos en la plaza. Porque esto entiendo que es la plaza. Esta es la Plaza Mayor de Bielsa. Pues sí, tenéis un sitio muy majo. Me gusta. ¿Os apetece que nos echemos un café? Venga, que una paradita se agradece también, ¿eh? Pues sí. A mí me está gustando mucho Bielsa. ¿Qué es que no había? Pues, ala, hay que venir más a vivir. ¿Qué impresión tuvisteis cuando vinisteis por primera vez aquí a Bielsa? Yo, por ejemplo, cuando vine aquí al principio, claro, tenía 20 años. Y estaba trabajando en verano, que era cuando esto estaba así de gente. Había un ambiente que para qué, a mí me encantó. Yo me impresionó el confort. Me iba llegando con el coche en las montañas. Yo ese recuerdo tengo, las montañas. Esas montañas tan grandes. Una vez que conoces el entorno y te haces a la gente, no sé, te haces tu sitio, la verdad es que es muy fácil quedarte aquí. Sí. Es que es muy bonito, es que te atrae. Las montañas yo creo que tienen algo que te atraen. Aquí la gente te cala. Ahora solo, pues, espero caerles bien. No, porque si la calma... Seguro que sí, que eres muy majo. Como dirían aquí, me majo. Qué buenos estos momentos. Un paseíto, una charradeta. Disfrutando de la compañía de Nieves y Teresa es una maravilla. Y ya que estoy en la plaza, voy a ver el museo de Bielsa, que está dentro del ayuntamiento. Un edificio defensivo, pero civil. Nada más entrar, unas estatuas de piedra de una madama y una tranga, personajes de su famoso carnaval, te dan la bienvenida. Esas y otras figuras representativas se pueden ver con más detalle en una de las plantas del museo. También se pueden conocer sus costumbres y tradiciones. Su indumentaria tradicional. Ver reproducciones a escala real de escenas cotidianas. Una zona dedicada a la bolsa de Bielsa y la guerra civil. Y un amplio fondo documental de fotografías. La verdad es que es un museo muy variado, ¿no os parece?